Hola, soy Adriana Herrera, soy cofundadora de Aluna Art Foundation y estoy luchando por hacer realidad este proyecto, Éxodos Documentos Alternos. En 2012 hicimos una exhibición mostrando únicamente 20 fotografías sobre el Éxodo de 1994 y la experiencia fue impresionante porque miramos la gente que llegaba a contarnos sus historias, que nos hablaban de lo que habían vivido y nos preguntábamos, Willy Castellanos, de quien son las fotografías y yo, donde va a quedar este registro, quien va a conservar esta memoria, donde van a guardarse las voces. El proyecto que estamos haciendo en este momento es un proyecto que transforma el arte en un escenario para la recolección de memoria oral y estamos necesitando fontos y es muy importante para que logremos realmente grabar a las personas y que haya distintas instancias, videos, cámaras de videos para un proyecto abierto. Necesitamos también recolectar los testimonios, que esto se escriba y necesitamos dinero para traer también a un artista que es un documental maravilloso, vive en otra ciudad. Se necesitan fondos y son fondos que no son para un proyecto de un mes y medio, que es lo que va a durar en el Centro Cultural Español, son para recuperar un capítulo de la historia que se está perdiendo y que es la memoria de la gente, para lo cual ustedes nos pueden ayudar. Y va a quedar... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!